Ahí en el celular, mira, ahí en el celular, mira, agendiendo en el celular Esto se puede hacer también en Alemania, ¿no? No, en Alemania es de la policía También el ragazo que pasó Todos tengo en el celular, miren Uno sí, uno no, uno sí, uno no, en el celular Por aquí, no, Napoli, la otra, el Nicola, Napoli La otra la tiene a la izquierda, más adelante Aquí debe haber una luna No, no, que debería haberla Aquí aquí es la precedencia a conciencia Sí, a conciencia Se usa a Ozuna, miren En esto hay papelito Y, a Ozuna, esta teta de Yankee ¡Dan, di, yankee! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! ¿Vor ahí? ¡Dirita, dirita! Esto es el Saint-Célicie Mira este, a pasarme El bar, el Saint-Célicie El Saint-Célicie El Saint-Célicie Esto tiene el olivo más viejo del mundo ¡Ese olivo! ¡Ah! Mira, Dali, el olivo viejo del mundo Tiene como miles de años Tiene como miles de años Y ese olivo Este es el dos olivos Para la sinistra aquí En dirección de Nápoles Entonces Bravo a Mauro Que nos sacó De la sinistra No, por eso no hay Ese trabaja ahí Está roto No, no, ¿cuál es el dinero? El dinero Saludos, saludos a Feli ¡Chao! ¡Arovi de la ché! ¡Sinistra! ¡Podemos ver! ¡Detente! ¡Arovi de la ché! ¡Bien! ¡Arovi de la ché! ¡Chá! ¡Arovi de la ché! ¡Arovi de la ché! ¡Arovi de la ché! ¿Dónde va él? ¿Dónde sale? Espera, espera, espera Ya que... Después de esta... Comienza a salir Lo que hacemos por Sahil Lo que hacemos por esa mujer y dice que nosotros somos malos Ella Mira, bájate y ve al baño Entra por ahí Vete dale con ella, otros traemos ahora pues Para probar el Machel Probamos el Machel Y nos retratamos con el Fiat El Fiat Rápido, eso es rápido Eso mismo El Fiat Después la sentimos cuando regresamos ¿Qué? ¿A qué es que es? Ay, huele a limón aquí Ay, qué rico Oh Estos son limones, limones, limones Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Piedras? El Tartufo Oh, Tartufo El que tú hablabas Esto Esto es bueno Esto es lo original, no, esto es pinto Esta es la piedra, ¿verdad? La pinta Esta es pinta Esta es la piedra Pero es como esta, cuando es la original ¿Cómo es? No, no, no Esta es la vela sola Gracias 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 La venta La venta Ah, está bien Ah, qué bien Yo también Todos tenemos Oxi La venta Sonido ¿Qué para vos? ¿Qué para vos? Ah, que bueno ¿Qué haces? Especto El discussed Le comentó la señal a él Y él dijo, yo le hago un trago especial. Mira. Se ve sabroso. Y Frido. Porque el café está caldo. Ah, el recibe. Frido. Aquí está. Y la presentación es mamá. Mamá mía. Gracias. Vámonos. Vamos a seguir nuestra aventura sorrentina. Del día de cumpleaños. Vamos hacia Positano. Estuvo muy bueno el trago. Este olor a limones. Ah, qué rico. Y es que hacen los limones. Eso lo. Bueno, los limones no. Los jugos. Le mochelo y eso. Pero. Por aquí. Ahí están los muchachos. Están esperando en el carro. En el aire. Mira. Vámonos. Andiamo. Happy birthday. Llegamos a meta. Ahí lo dice. Esta es la meta. Esta vez. Casi. Piano. 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 Cosmopol Esta iglesia tiene dos iglesias Esta es la entrada Una es de la Madonna Y la otra Y son dos iglesias A veces hay una boda en una y una boda en la otra Y casándose dos La misma hora ¿Por qué? Porque ahí está mamá y tiene una pilota la culpa de Sorrento La saladita de... Pero yo soy de Puerto Rico Puerto Rico la rúa es la misma ¿Por qué la llama? Le mandé una foto a... De Rositano, a Raquel Y le dice... No, ¿por qué es eso? ¿Por qué? ¿Castigo? ¿Castigo? ¿Castigo, eh? Pero yo estoy encontrando cerca de donde tú sabes, estoy caldo ¿Te piacesse Strasse? ¿Te piacesse Strasse? ¿Te piacesse Strasse? ¿Tú te lo indirizzió? ¿Vicino a Strasse? ¿Aspeta y espero a Strasse? ¿Castigo, sí? El napoletano... ¿Es vicino a Strasse? ¿Has visto con la isla, amor? ¿En serio? Ça será que conté supume una bienvenida ¡Lorada a la�ar esta acción! ¡Lorada a Monopad Llegamos a Positano Al fin estamos cerca de Positano Nos hemos parado varias veces Y Mauro dice Nunca vamos a llegar para manjar Pero ya estamos aquí Mira que hermoso es Positano gente Este es uno de los pueblos Más bonitos De la costiera marfitana Y tal vez de toda Italia Y mira esa playa Y mira como está eso lleno allá abajo Vamos ya mismo para allá Aquí tenemos un funicular Y vamos a ver quién se va a montar Te monta aquí está el cable Y va por aquí Y va directo por ahí Hasta allá abajo Hasta el final Hasta el mar Hasta la playa Y allá se puff Como el coyote del roadrunner Rápido Así con la mano Wow Así que Si Yo creo que lo menos que te va a doler Va a ser la mano Lo menos que te va a doler Va a ser la mano No lo deje allá abajo No lo deje allá abajo No va a sentir nada No va a sentir nada más No va a sentir nada más Está bello ¿verdad? Está fuerte Está fuerte Se mueve mira Pero no sé para qué Pregúntale al dueño Puede ser que bajan una cosa Suavecito Y que van donde están Están trabajando allá Puede ser que estamos Están trabajando la pila Y subían y bajaban las cosas El material por aquí El material Sí, porque si No podían entrar los carros por ahí O el camión No, el casino Va a ser muy difícil Probablemente muy difícil El material También es muy difícil Si ¿Cómo te va a ir? No No Si No No Si No 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 Si No No ya con el calor que está haciendo. Por lo mejor que es que nos metemos el carro desfriando. Imagina, imagina en Augusto. Y con una máquina sin aire. Se muere uno. Bravo. Uhhh, se trepó por el borde. Mucha gente va para que le vire el borde. Sí, ya está peladito. Mira la motora, que mucha. Sí, lo mejor es venir aquí. Mira, adora. Lo mejor. Sí. Porque tú vienes aquí, parquechas aquí frente y vas directo al barco. A Vino. Tengo que salir aquí con la escala que venden. La escala. Parquechamos aquí con la máquina y todo lo hacemos con la escala. No, no. Con este calor. Me mata Dale. Me mata Dale. Abajo hay parking. Abajo hay parking. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí está bueno. Y en la sombra. Y en la sombra. Y en la sombra. Otro día fuimos a uno en la playa. Y yo dije, parece a ese. Cuando fuimos con Donald. Ajá. Y... Y estuvo muy bueno también. Mira la policía, policía. Mira, aquí nos parqueamos nosotros, aquí. Sí, sí. Y caminamos todo eso. No, está otro más mal. No, yo sé que ahí abajo, pero que es la primera que vinimos, nos parqueamos aquí. Que no iba a ver más nada. O sea, la madre. Y caminamos todo esto. Pero no estaba tan caluroso como hoy. Estaba bueno. Hoy se mueve. Ahí. Mira, ahí está. Con la maneta. Con la maneta. Y todo. Ofecito. Otra cosa. Mira eso. Nosotros caminamos. El presidente, mira. El presidente destruyéndolo. Iban a comer aquí. Y después decimos que no, porque estaban ahí, qué sé yo. Y seguimos caminando por aquí. De prima a comer aquí. Esto estaba muy lleno. Y los carros aquí. Y las máquinas. Y el humo. Y tú comiendo ahí, ¿no? No, aquí no. No era bueno, oye. Seca. Seca del mar. Seca del mar. Sí, pero comer ahí con los carros. Las máquinas. Y seguimos por aquí. Y mira. Te tengo como mil motores detrás. Mira, déjalo que pasen. Mira. Dale, dale, dale. ¿Qué tal? Dale, yo voy por un parque que uno paga. Ellos pagan un parque. Pero mira, los motores que yo llevo detrás. Un montón. Sí. Y son rentadas, ¿verdad? Y la policía es la última, ¿verdad? También, las 12. Sí. Que están firmando de la casa. Ah, y los pararon a todos. Yeah. Y yo que los mandé a parar. Eso les va a pedir licencia a todos. A ver si tienen licencia. Sí. Sí, porque son rentadas. Son turistas. Ah. Porque ha faltado cualquier infracción. Ah, ha faltado cualquier infracción. Ah, ha faltado como una infracción. No, pero yo lo dejé pasar a la policía también. Sí. Sí. Estoy cómplice. Ahora te firmas también. Él dice. ¡Dale, maldito Germano! Me jodió. Me jodió. Y ahí uno se retrata. Que es Positano. Sí. Lo siento bien bonito que hay aquí. Para retratos. Mira un parque ahí. ¿Lo ven? Dice Positano. No, préndelo. El parque aquí. Dichamos que lo mandamos aquí. Dichamos que lo mandamos aquí. Dichamos que lo mandamos aquí. Mira. ¿Ves? Dice Positano. Capitán. Dichami. Tú dices donde los otros mandamos. Entonces bebé ahí. Aquí compramos la barra, como Positano. Nosotros mandamos aquí. Pero abajo. La parte de abajo. Es la Dale. Dichami. Aquí. Dichami. y es bien bonito, estaba bueno, la primera vez, ve ahí, ahí abajo el restaurante lo ve pero el carro, el carro no llega hasta el restaurante, sorry, quien quería Positano no este es el otro y este mira, mira este, mira este esta con el culo, si, pero la salaga, la foto que hay mira esta, esta es ahí esta es de Criciniano son de Criciniano, si, son gringo esta es un exacto de Criciniano mira este es el último parqueño y después ahí está la playa si, está muy simple si, pues aquí está la gioiellería, aquí está el Criciniano está dentro aquí todo el carro, estamos en Positano este es el parqueño, es el último, pero ¿qué quieres que haga? este es de Criciniano, mira es de Criciniano, como fue Criciniano? Criciniano mira este es el parqueño mira este es el parqueño pién quem quita gano si entra ahí vi estas mujeres flacas en medio mamma mía de ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Está haciendo una foto? ¿Está haciendo un ratón? ¡No, no! ¡No, no, no! Acabo de salir de ese restaurante, ese mismo que está ahí. Ahí estuvimos cenando, cenamos los del día de cumpleaños. Me comimos calamares que estaban riquísimos. Y vamos a dar una vueltita por aquí en Positano a disfrutar de esta bella tarde. Mira cómo está el bote aquí. Esto está lleno a capacidad. Y ahí dice, Vietato Sostare Surelire. Esto no es una playa pública. Y no sé, uno puede parar en ese pad ahí. Bueno, así que me voy a parar aquí. Dice que no se puede parar uno aquí. Porque es un que publica. Porque eso es que para los botes esos que están saliendo ahí. Y ellos dicen que no te puedes salir de este, o quedarte en el pad. Porque no es una playa y que publica. Ahora, la playa pública está en ese otro lado acá. Por aquí, mira cómo está la gente aquí. Aquí está la arena más gorda. Cada playa tú tienes que pagar. Cada espacio de esto, de la línea. Y mira cómo está lleno aquí de gente. Y de botes. Mira la casa rosita allá arriba, dice Dalí. Y mira. Esto es Positano. Estoy en mi cumpleaños número 63. Celebrándolo aquí en Positano. ¡Auguríame! Aquí vamos de regreso. Vamos para la sombrita. Porque esto está que pica. Este sol está picante. Y mira para allá. Positano. Los calamares estaban riquísimos. Unos calamares fritos. Ahí yo vine con Donald Funt. Y con la nena. Con Andy. Y Dalí. Ahí fue que comimos Dalí. Vimos aquella noche. Bajamos por esa escalera. Y comimos ahí. Siempre está perdida. Ahí fue que comimos Dalí. Bajamos por ahí. Mira. Por ahí mismo. Y comimos ahí. ¿Cuánto veces vino Andy a Alemania? Vino una vez cuando tú estabas. En Italia. Adiós. Verdad que estamos en Italia. Ay no. La madre. De nada. Este sol está demasiado. Por aquí. Está la iglesia. El Duomo. Y la playa. Está la policía. Vino por ahí. Estaba que me pasó por el lado de la policía municipal. Andiamo por la sombra. Porque el sol está picante. Aquí otro ángulo de Positano. De este lado. Estamos en el área oeste. De Positano. La cantidad de tráfico de botes que hay aquí. Inmensa. Turismo. Y eso que estamos comenzando el verano. Que ya pronto aquí esto se pone que no se puede ni entrar. Mira esa agua que clara está. Puede ver el fondo. Fácil. Puedo contar los granitos de arena. Mira como se va llenando ese bote. Aquí en la estación de la guardia costanera de italiana. Está monitoreando el tráfico que hay aquí. De vacaciones. Pero ahí para que vean. Y están aquí presentes. Están los muchachos. Allá. Soy yo ahí. Eso soy yo. Allá va. Subimos. Vamos a comernos un gelato. Un buen mantecado italiano. En Positano. Ay. Aquí vienen las personas. Están ya todas quemadas del sol. Y los mantecados están allá arriba. Algún lugar por ahí. No, vale. 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 El turista llegando. Ya fue que comimos el Ches Black. y vamos a esta dirección para que fue que bajamos donde están ellas pues ya se fueron a comer antes no quisieron caminar con nosotros y nos dejaron en la playa y ahora vamos a ver si la encontramos por aquí es que vende carteras cansado por aquí o por acá platos muy bonitos ropa si pasaron por aquí se tienen que haber parado aquí aldo marino cosas plásticas escalera allá esos cactus están saliendo ahí aquí tenemos idilio camisa 39 euros y esa escalera por ahí vamos a subir pero está mauro no subamos por ahí yo no quiero subir por ahí me rehúso a subir eso con el calor que yo tengo encima nos vamos para allá no me asuste como mauro dice que no hay que subir la escalera vamos mauro andiamo pensaba que había que subir y esto aquí la pechería o pesquería como dicen en italiano o como se dice en italiano ahora que llevo el agua negrito trabajando ahí duro el baño ahí abajo oh pero aquí pasamos ahorita por estos platos mira que bonito wow positano capri amalfi bien de todo aquí ravelo cactus vaya que bonito de mucho costarán seguimos subiendo vamos arriba la iglesia de capri adiós adiós es que de capri depositano y estoy delirando con el calor estoy delirando si dije la iglesia de capri si depositano por eso estoy delirando por aquí por ahí fue que bajamos la otra vez al restaurante y vamos a subir por aquí hacia el restaurante donde están los o la heladería para comernos un rico gelato vamos a ver subiendo no estás inclinado esto aquí todo aquí pero que tiene una galería de arte por aquí guapa guapa uau wau her no i i vamos i en la praia izquierda ¿Dónde estás? ¿Dónde? Oh, aquí está Dalia ¿Ya comieron mantecado? No ¿Cómo que? no, están comprando, ¿verdad? ¿No pescan algo en las manos? Estamos pescados, en la galería Con parcí... Con tantos robes Durante dólares Está la carretera bien estrechita aquí Ya vamos a ir al estacionamiento Nos comimos un gelato Que estaba riquísimo 8 euros pero estaba rico Y aquí estamos en el estacionamiento de Llenaro ¿Estará Llenaro aquí? ¿Dónde está Llenaro? Llenarísimo Y la policía acá La TH aquí y la policía acá Los carabinieri ¿Dónde está la moto? ¿Ese se lo está cagando atrás? ¡Mierda! ¡Ese es el mantecado! ¡Oja, qué chocolato! ¡Chocolato! ¡Písalo! ¡Mierda allá! bueno estamos aquí de regreso en términos términos en la misma punta de la península sorrentina y eso que ustedes ven ahí eso es la isla de capri la isla de capri aunque hay mucha bruma pero si en capri y mira qué hermoso está esto aquí lleno aquí el día de hoy caluroso vamos a ver el sunset de aquí mira no porque si no vamos a ir al tarde y aquí está más bonito mira pero del otro siglo es más alto nos paqueamos este lado acá de la camiseta y caminamos si pues ya está aquí ya un tarde y ahí está algo de tomar aquí están estacionando allá no puedo ir a la vuelta o me estaciono para que vende algo tomar pero donde doy la vuelta en los limones allá vende también a ver si hay granitas de limón algo así algo bueno algo frío como aquí puedes volver pero me preparan a ver el carro en la punta en la mano una mano vamos a ver aquí no sé si tiene también el granito vamos al otro lo que tiene la birra que quiere granita que quiere birra wow te lo ha ido te lo ha ido donde es la grada estaba aquí estaba ahí no está aquí no diga eso aquí aquí dígale 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 espacito espacito se va se va bravo es una buena idea la tuya la julieta es una gran idea la tuya yo olvido hacer el rojo este está limpiando vamos a ver quien quiere granita quien quiere birra quien quiere birra quien quiere birra quien quiere birra el tramo el caldo afuera regresamos a Sorrento y este es mi primer atardecer de mi después de cumplir mis 63 años este atardecer aquí en la costa de Sorrento o la costa marfitana hermoso atardecer si el año que viene ahora va a ser así de bonito estoy muy bien parado y ando con mi esposa con Dale en el carrito ahí de compra a que venden ahí para tomarme algo bueno gente desde aquí de Sorrento me despido hoy fue mi día de cumpleaños número 63 y lo pasé fenomenal estuve un pocita nos cenamos de esperar aquí vine me comí un sandwichito ahí Sorrentino que estuvo muy bien y una buena cervecita mientras mirábamos el atardecer fue maravilloso ya lo vieron buena gente me despido por ahora denle like a mis videos compártelos y denle a la campanita para que reciban notificación de mis nuevos videos así que por ahora desde aquí desde Sorrento Italia Chao no Él Gracias por ver el video.